La idea es llevar adelante el día 26 de marzo el primer curso para este año, en realidad vamos a hacer dos, abiertos a toda la comunidad de lo que es RCP, la maniobra básica y bueno, junto con esto, la maniobra de desobstrucción de la vía aérea la maniobra de Hemlich, que bueno, esto también ayuda un poco a la concientización. La idea es crear conocimiento en toda la gente de Bahía, todos aquellos que puedan participar y bueno, llevar adelante, ya le digo, esta condición de conocimiento más allá después que se practique o no, pasa por cada uno en cuanto lo pueda desarrollar o en qué momento lo pueda aplicar junto con el RCP viene la maniobra de Hemlich, como le decía y bueno, estamos terminando los días de calor, van a empezar los días fríos y bueno, vamos a empezar a trabajar con una charla muy básica en lo que es el monóxido de carbono, sigue el asesino silencioso ¿Esto es para todo público? Esto está abierto a toda la comunidad, a todo público les paso la dirección para las inscripciones es a través de una casilla de mail es defcivilcapacitacion.gmail.com o a través de la línea de teléfono 456-3660 tengan en cuenta, esto se hace en el Salón Héroes de Malvinas y tenemos una capacidad de 170 personas o sea que una vez que lleguemos a ese cupo van a tener que esperar hasta octubre, noviembre de este mismo año para la segunda entrada ¿Dos cursos habrá? Tratamos de dar dos cursos, ya le digo, largamos el primero ahora abierto a la comunidad y el segundo sobre fines de octubre, principios de noviembre como para cerrar el año Para quien no lo sepa, José, esto es muy didáctico habitualmente ustedes hacen demostraciones con muñecos muy interactivos con toda la gente que existe Sí, la idea es esto, aquellos que participen más allá de lo que es la primera parte lo que es toda la charla después hay una práctica con muñecos tenemos la suerte de tener los simuladores para que puedan practicar y para que verdaderamente sientan lo que es presionar un pecho para hacer una compresión para reanimar una persona ¿Ustedes evalúan que la gente ha tomado conciencia de la importancia de estas maniobras para salvar una vida? Sí, de hecho hubo muchos casos en Bahía Blanca donde se ha aplicado esta maniobra y más allá de lo primero que se pueda hacer al arribo de ambulancia por lo menos tenemos la posibilidad que si uno va a números fríos muchas veces es escasa pero bueno, existe la posibilidad de salvar una vida solamente con las manos ¿Al martes de estos cursos ustedes van si alguna entidad lo requiere a dar estos tipos de cursos en forma personalizada? Sí, sí, también estamos yendo a todo tipo de escuelas jardines de infantes, ONG, clubes a todos aquellos que nos requieran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!